Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pases sinceros. Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Eran las nueve en la mañana, tanto domingo, ocho de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal, que en el asfalto quien me va a encontrar. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Canto Biza La necesidad Canto Biza Paciencia me da Canto Biza Golpe de poder Canto Biza ¿Qué más puedo hacer? Canto Biza Para naufragar Canto Biza Carne de la mar Canto Biza La razón de ser Buscando Biza para no volver Canto Biza